No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo crecer, estoy a punto de morir de ser, porque no tengo otra algo para tomar, dígame, quiero saber. Se ha tomado la bolita. 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 Yo amo una rosa que se va a ver Tus ojos, tus penas, tu cara bonita Te miro, me miro, me gusta mucho más Tus ojos, tus penas, tu cara bonita Me miro, me mira, me gusta mucho más Con una agujita de oro En el corazón de Con una agujita de oro En el corazón de Y se mirando en mi pecho Como una rosa que se va a ver Y se mirando en mi pecho Como una rosa que se va a ver Y cuando tu boca hace pucherito Rebecho de oro y te quiero besar Y cuando tu boca hace pucherito Me pongo re loco y te la quiero chupar Con una agujita de oro Me pongo re loco y te la quiero chupar Con una agujita de oro ¡Qué carajo! Y prendido en mi pecho Como una rosa que se va a ver Y prendido en mi pecho Como una rosa que se va a ver One, two, go Me traes de la cabeza, me llevas de ganarés Me quedes loco de los dos, muy loco de la pelea Me quedes apresado, animado y animado y atado Me mata, me mata, me mata, me mata ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Dejen de pasión desde que me toque la cabeza ¡Me mata! ¡Con pretos! ¡Buenav classio gente! Eres como el drogado, no me puedo escapar